Está próximo a terminar el ciclo escolar 2020-2021 y de acuerdo a las disposiciones de las autoridades educativas, los alumnos que no aprobaron el año escolar tendrán la oportunidad de hacerlo a través de regularizaciones y proyectos para completar su calificación, aseguró David Domínguez Povedano, directivo de la Escuela Secundaria Luis Álvarez Barret. El día 30 es el último día donde los niños van a tener jóvenes, van a tener ese contacto directo con sus profesores y a partir ya del primero de julio, pues ya van a estar programadas los que así lo consideren pertinente, sus graduaciones de forma virtual. Y nosotros regresamos a mediados del mes de agosto y los niños se reincorporarán a clase a partir del 30 de agosto si las condiciones epidemiológicas así lo consideran las autoridades de salud en el estado de Quintana Roo. Para los terceros o para los sextos grados, sexto grado de primaria, si algún niño no pudo obtener la calificación aprobatoria, pues se le implementará un examen global por parte del docente y bueno, de esta manera el niño podrá presentar una y otra y otra vez, siempre que sea dentro de este periodo de regularización que ya he mencionado. Explicó, se tratará de apoyar a cada alumno y todo tipo de actividades se realizará de forma virtual. Van a ser instrumentos de evaluación o de ese contacto que tengan a través de los diferentes medios, pero ya contamos también, la Secretaría nos ha dado instrumentos donde se pueda mandar una bibliografía o temario al alumno a través de videos, links, etcétera, donde puedan ellos checar todo el contenido que va a venir en el examen y después del examen se les manda a una liga donde puedan abrir esa liga y va a aparecer el examen. El examen lo irán contestando conforme a lo ya estudiado, aprendido o checado con el temario que se les dé. Domínguez Povedano recalcó, el regreso paulatino a las aulas escolares podría suceder cuando el semáforo se modifique a color amarillo. El acuerdo secretarial que mencionamos, el 16-06-21, establece que el retorno a clase será en forma escalonada cuando así las autoridades de salud lo establezcan a partir del semáforo amarillo. O sea, quiere decir que podemos tener algún tipo de interacción si así lo autoriza el gobierno de cada entidad con los alumnos que pudiera hacer un sistema híbrido, o sea, presencial y en línea a partir del semáforo amarillo. Cuando ya esté verde, pues ya podríamos realizar ya de forma presencial y también no se descarta la posibilidad que sea escalonado y que continuemos híbrido, o sea, presencial, pero ya con todos nuestros alumnos, pero también de manera virtual.